o bueno vamos a ver cómo hacemos esta actividad tiene varias partes y la primera tiene que ver con el tracy sabemos que hacemos el tracy hacemos el tracy in the cat ok and so on continuamos con dog, mouse, frog, fish and bird bueno esa es la primera parte hay algo que tiene que ver con pet y wild animal wild animal sí significa animal salvaje yo lo voy a escribir acá para que quede animal vamos a usar el green así queda animal salvaje es un animal salvaje después lo vamos a ver otra vez a repetir en las clases pero un animal salvaje no puede vivir con nosotros por ejemplo un león yo no tengo en mi caso un lion ok entonces nosotros tenemos pets que hablamos cuando rezamos decimos for my pets entonces bueno vamos a ver las pets entonces acá identifica el green para wild animals y para las pets que tenemos un red bueno una vez que está hecho todo el tracing sí yo voy a poner me voy a ir y voy a hacer un cerco usando red sí red y green miramos el green acá de los ánimas bueno vemos empiezo a hacer uno con ustedes entonces me pongo y escucho track 2.24 listen and circle the animals then listen and join in look what I've got look what I've got I've got a pet I've got a dog ah que menciona que tiene una pet y que es un dog y quien está hablando quien tiene el dog ok holy entonces yo a un machín como es pet uso el red sí y acá estamos y yo acá y acá así ok voy continuo también estamos por aprender a hija hija de su tengo si hija de casa hija 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 que está acá y entonces have you got a bet yes have you got a bet no tenés una bet yes or no si te usamos el hub entonces ellos usan el hub ok seguimos escuchando let's listen listen ah wow a pet dog it's a pet dog a pet dog look what i've got look what i've got i've got a pet i've got a cat oh wow a pet cat a pet cat i have three pet cats okay at home so again claude is the one who is saying the things so you match with cat you circle you match here bueno y así con cada uno bye nos vemos en el próximo gracias